En el ejército, en el ambiente militar, existe un sistema especial en radio, porque antes la gente se comunicaba entre batallones con radio, codificado, transmisiones de radio y codificadas. La cuestión, aquí hay que encontrar la vibración correcta para que tú y yo nos escuchemos de otras maneras. Y este tipo de comunicación sirve para la educación y esto aporta algo que no tiene la vida cotidiana. Desde mi punto de vista, la filosofía, la espiritualidad, la metafísica, es un lenguaje, es una energía que no existe en la vida cotidiana. Entonces, si ustedes eligen esa onda especial y van a utilizar ese sonido, esa voz especial, ustedes van a elegir los puntos espaciales o especiales que van a tocar y otros alumnos de la misma aula no van a escuchar quizás esos mensajes. Y estamos hablando del lenguaje de la espiritualidad, de la metafísica. Y esto es lo que yo trato de, es lo que yo utilizo para acercarme a la gente, para tocarla.